La aerolínea dominicana Arajet inicia venta de boletos desde 55 dólares e informó que el primer vuelo será el 15 de septiembre a Ciudad de México y con ese destino también se unirán Monterrey y Cancún. Arajet, la nueva línea aérea dominicana, inició la venta de boletos con precios desde 55 dólares por trayecto y 149 dólares ida y vuelta, con impuestos incluidos, para diferentes destinos en Norte, Centro, Suramérica y el Caribe, que conectarán Santo Domingo con nuevas experiencias turísticas y comerciales, convirtiendo al país en un centro de conexiones para las Américas. Víctor Pacheco, presidente de Arajet, afirmó, con la presencia del ministro de Turismo, David Collado, que la aerolínea marcará el renacer de la aviación dominicana y que proyectarán en un período de aproximadamente 5 años estar moviendo 7 millones de pasajeros por año.